Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a Accenture en este evento. Los saludos de Colombia. Soy colombiana y resido en Colombia, así que un placer saludarlos, saludarlas en este día. Y como platicaba, mi charla es un poco acerca de desarrollo profesional. Espero que este contenido sea valioso para ustedes. La idea es compartirles un poco cuál es el análisis, la introspectiva que es importante realizar y cuáles son las estrategias que recomendamos, que recomiendo. De hecho, desde mi experiencia en tecnología, años y como manager, para poder desarrollar un plan de carrera efectivo y exitoso. El contenido que vamos a ver en esta sesión está focalizado en estas siguientes áreas. Es primero entender un poco cuál es el contexto en el que estamos, en el contexto laboral. Hay una disrupción ahora mismo y las tecnologías, particularmente las tecnologías están avanzadas, están generando una disrupción en el mercado laboral. Esto nos está llevando a crear nuevos roles, nuevas profesiones y también a llevar a los existentes tal vez a entrenarse o abordar su profesión desde un tica diferente haciendo uso de la tecnología. Luego vamos a ver un poco una guía, qué elementos debes considerar a la hora de definir tu plan de carrera profesional y luego vamos a focalizarnos en cuáles son las estrategias que deberías seguir para construir ese plan de carrera. Esa es un poco la dinámica que vamos a tener en esta sesión. Y ahí partimos. En primer lugar, como les comentaba, el mundo laboral está cambiando. De hecho, ese cambio que ya se venía gestando fue acelerado durante el año de pandemia, en donde tuvimos que recurrir a las tecnologías para mantenernos en contacto, para asegurar la continuidad operativa de las organizaciones, de los servicios, del sector público, de las industrias. Así que ese contexto, inclusive, en donde la tecnología toma relevancia, está acelerado y es mucho más visible ahora en estos tiempos en que vivimos y fue acelerado por la pandemia. Ahí el reto que generalmente está viendo ahora es cómo inclusive la tecnología está generando disrupción en la vida personal y en nuestra vida profesional. Hay ciertos roles y hay ciertas profesiones que están siendo, no diría amenazadas, pero sí retadas por el uso de tecnología. Y esto está cambiando una forma en el que el mercado laboral está adoptando la tecnología para avanzar, para acelerar el mercado. Aquí hay unas métricas que quería compartir con ustedes. Por ejemplo, una de ellas dice que el 27% de los puestos serán nuevos, es decir, nuevos roles, profesiones que se abrirán en el mercado laboral. El 74% de los empleados va a tener que reaprender, reentrenarse para poder hacer ciertos roles y 42% de las tareas pueden llegar a ser automatizadas por el uso de ciertas tecnologías o de máquinas en general. Entonces, aquí hay una frase que me gusta mucho. El futuro del trabajo será una carrera entre educación y tecnología. Y un poco se llama mi mensaje, en pro de construir un buen plan de desarrollo profesional, nunca se debe dejar de lado la educación, el proceso de mantener un proceso de aprendizaje continuo para mantenerse gente en el mercado. Ahora hablemos de las tecnologías avanzadas que están llevándonos a esta transformación del mercado. Aquí entran tecnologías como Big Data, como Inteligencia Artificial, como Blockchain y algunas tecnologías en el campo de las biociencias que traen la promesa de generar mayores eficiencias y mayor crecimiento en las industrias en los diferentes segmentos, sobre todo en esta época donde estamos en un reto para la economía mundial. Y aquí es un reto para las diferentes industrias, por el que el costo de no hacer nada es el costo de perder mercado. Por eso es que también el mercado laboral también está evolucionando para adoptar estas tecnologías avanzadas y es algo que ustedes deben de considerar, tener en consideración a la hora de realizar su plan de carrera. Poder tener experiencia en este tipo de tecnologías que están gestando, la forma en que el mercado evoluciona, que nos permiten crear esas eficiencias, puede ser un buen punto de partida para mantener vigencia en el mercado, para ser más atractivo el mercado laboral. Aquí hay una vista que tomé justamente que comparte Accenture de los diferentes roles y cómo pueden estar siendo reconfigurados a partir de estas tecnologías. Pensemos, por ejemplo, en el segundo clúster, empatía y soporte. Ahí vemos como ocupaciones como enfermeras usando la tecnología, ahora van a tener tiempo para dedicarse más al cuidado del paciente y menos a tareas administrativas o a llenar formas. Ya existen sistemas de gestión clínica que nos permiten acelerar procesos de manera que eficiencia en tiempo la podemos dedicar al cuidado del paciente. Hay otras profesiones como, por ejemplo, los contadores públicos, donde ahora no tendrán que enfocarse en el procesamiento de datos, sino más en calidad, porque ya tenemos tecnologías, tenemos sistemas, tenemos soluciones que hacen esas tareas y el foco de su profesión tiene que ir evolucionando. Sin embargo, hay ciertas áreas en donde esta marcada transición es mucho más fuerte y es el área de las ciencias y la ingeniería. Lo que llamamos siempre y a la par como van evolucionando estas tecnologías, este va a ser un área y un mercado laboral que va a querer atraer más talento. Pero para ser vigente en este mercado laboral, no solo hay que considerar las competencias técnicas, conocer de esas tecnologías, big data, inteligencia artificial, blockchain, que hablamos, que son tecnologías de punta, tecnologías avanzadas, sino que también está en tener ciertas habilidades laborales. Entonces, hay algunas habilidades que ahora están tomando fuerza, porque muchos de los empleos y roles que hacemos en las empresas hoy en día no están deseados del trabajo de otras personas. De hecho, cada vez los empleados hacen menos tareas repetitivas, eso lo dejamos a los sistemas y las máquinas y cada vez hacemos más tareas interactivas y colaborativas con más frecuencia. Eso implica que en el mercado laboral desarrollemos ciertas competencias laborales que van más orientadas, por ejemplo, a la creatividad, al liderazgo, al pensamiento crítico, a tener capacidades de gestión de herramientas tecnológicas de IT avanzadas, a gestionar proyectos también, al diseño de tecnologías, diseño de arquitecturas tecnológicas. Y esto es importante porque vamos a ver que el desarrollo de estas habilidades, que lo llamamos soft skills, habilidades blandas, es parte fundamental también del desarrollo profesional. Y en esta área de ciencias y tecnológicas, que es donde esta comunidad, la que estamos hoy en día, se desarrolla, se mueve, es muy importante ciertas competencias. Todas las competencias que tienen que ver con comunicación, con pensamiento crítico, con liderazgo, con diseño de tecnologías, son competencias muy valoradas por el mercado laboral. Ahora pasemos a la siguiente sección, entendiendo un poco este contexto en donde entendemos que las profesiones y los roles están evolucionando, muy influenciados por la tecnología, que hubo una aceleración por este contexto de pandemia en donde estamos ahora. Y que adicional a tener las competencias técnicas, necesitamos también desarrollar competencias blandas o habilidades blandas, soft skills. Ahora pasemos un poco a entender cuál es ese proceso introspectivo que debemos hacer cuando vamos a crear nuestro plan de carrera. Básicamente en el plan de carrera tenemos que hacer un análisis, incluimos estos aspectos, tenemos que definir cuáles son los objetivos, qué buscamos con ese plan de carrera. Muy importante hacer un reality check, un análisis de dónde estamos ahora y qué opciones tengo para ir hacia el futuro, ¿no? Entonces, objetivos, realidad, opciones y definición de los siguientes pasos. Ese es el marco conceptual sobre el cual vamos a desarrollar un poco las estrategias que quiero comentar hoy para ustedes para poder desarrollar un plan de carrera efectivo. Objetivos profesionales. En esta línea es muy importante que ustedes se hagan unas preguntas fundamentales, hacer ese proceso de introspección. ¿Qué están buscando, no? En su búsqueda de un desarrollo profesional, en su búsqueda del siguiente, de la siguiente posición laboral o de su primera posición laboral, ¿qué están buscando? Están buscando una posición que les permita tener contacto con clientes, están buscando ser desarrolladoras de código, están buscando estar en un rol de venta consultiva, están buscando estar en un rol de estrategia tecnológica. Esas son parte de las preguntas que hay que responderse. Ahora, esas preguntas tienen que ir muy ligadas con los emocionales. Es descubrirse y descubrir lo que les interesa, ¿no? ¿Qué los hace vibrar? ¿Qué las hace vibrar? ¿Qué es importante para ustedes? Por ejemplo, la flexibilidad en el trabajo, poder trabajar desde casa, poder estar en un modelo híbrido, solo que ahora en pandemia seguramente estamos mucho más trabajando desde casa. Ese balance vida-trabajo que pudieran tener, también la remuneración económica, esos son aspectos que hay que analizar y tenerlos presentes en ese análisis introspectivo. Y finalmente, impacto. Hay que tomar en cuenta esto. ¿Por qué quieren ustedes ser conocidos? Por ejemplo, por ser un líder, por ser un buen vendedor. ¿Qué fortalezas tienen ustedes innatas que les van a permitir ser exitosos en ese rol, en esa profesión? Ese es parte del proceso. Ahora, con este proceso, con este cuestionamiento interno, hay que hacer un reality check, hacer una consulta introspectiva en tres pasos. El primero, entender qué podría ser una barrera para alcanzar las metas. Por ejemplo, estoy ubicada en un país y quisiera reubicarme. O la más común de, no hablo necesariamente inglés, porque en esta industria es muy importante este segundo idioma. Ese puede ser una de las barreras más comunes. Hay que tener todos estos puntos muy identificados, ¿no? Y hacer este reality check muy a conciencia. El segundo paso es, ¿qué no estoy dispuesto a hacer para alcanzar mis metas? Por ejemplo, ¿tengo que ir por un proceso de reentrenarme, de volver a la escuela, de reubicarme o de hacer algunas cosas que tal vez me gustan? Esa es una pregunta fundamental en este proceso. Y la tercera es, ¿qué habilidades, experiencias podrían ser necesarias para lograr las metas? Por ejemplo, hacer un extra mile tomando algunas actividades para poder ganar visibilidad. Si es que yo quisiera hacer un movimiento lateral o vertical en mi organización. O tener una exposición internacional, poder interactuar con equipos de otras regiones. O desarrollar ciertas habilidades como, por ejemplo, liderazgo o de venta o de venta consultiva, ¿no? Entonces, estas tres preguntas, este reality check es fundamental para ir avanzando en ese proceso y en la construcción del plan de desarrollo profesional. Opciones. Aquí tengo que analizar algo muy importante. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Puede ser un profesor, puede ser un jefe anterior que conozca mi trabajo. Pero también vamos a explorar más adelante y un par de láminas adelante. Vamos a entender algunos conceptos muy importantes en el plan de carrera como un mentor, ¿sí? También puede ser un coach, puede ser un sponsor. Vamos a entender un poco esas diferencias. Pero también me puede ayudar un colega, también me puede ayudar un familiar, ¿no? Tengo que entender cuál es mi red y cómo me puede ayudar en este proceso de evolución y desarrollo profesional, ¿no? También hay que pensar un poco con una mente abierta, ¿no? ¿Qué haría si pudiera hacer lo que quisiera hacer sin barreras, ¿no? ¿Cuál sería mi plan máximo? ¿Qué quisiera yo lograr si no tuviera, digamos, esas barreras que pude identificar en la etapa y en la introspectiva anterior? Es, bien, pensar un poco sin límites para tener una perspectiva más amplia, ¿no? Y finalmente, pues, debo definir los siguientes pasos, ¿no? Ahí ya debo ir y concretar ese plan de carrera profesional. Y vamos a ver adelante que ese plan de carrera no debe estar en un post-it, no debe estar en mi mente, no debe estar en un note en mi celular, ese plan de carrera debe estar consignado en un documento que es vivo y que debo ir actualizando y chequeando mínimo cada tres meses para ver cómo voy evolucionando. Ese es el objetivo. Y la idea es que ese plan de carrera debes tenerlo familiarizado con algunas personas de tu red de contactos, como, por ejemplo, tu jefe o como la persona que estás buscando sea tu mentor o como la persona que puede ser tu sponsor, que puede ser un jefe anterior, puede ser un profesor. Compartirlo con alguien más va a ayudarte a sentir el compromiso de ir avanzando ese plan de carrera. Por eso es fundamental como parte del proceso. Ahora, entonces, ¿cuáles son esas estrategias que debo seguir en el proceso de aprendizaje y en el proceso de construcción de mi plan de desarrollo profesional? La primera. La primera estrategia es conocerse, ¿no? Y ya vamos a ver en detalle cuáles son las preguntas que debo hacer. El segundo punto es la mentalidad, el mindset. Tengo que entender cuáles son mis creencias que pueden apoyarme en el plan o que pueden ser una barrera, si hay comportamientos también que pueden detenerme en el progreso y si hay algunas actividades que representan un reto para mí que veo trabajar en pro de avanzar mi plan de carrera. Y luego, analizar mi capital social. ¿Quiénes son las personas, como vimos anteriormente, que me pueden ayudar a avanzar? En el primer punto, conocerse. Tengo que, en ese proceso que vimos de reality check, ir a un nivel de detalle, como lo vemos aquí un poco en la lámina. Tengo que entender cuáles son los valores, cuáles son las limitaciones que tengo, ¿sí? También tengo que entender cuáles son las habilidades, cuáles son las fortalezas, cuáles son las competencias, cuáles son los conocimientos, la experiencia. Y también es muy importante la percepción de los otros. Porque esa percepción de los otros, en particular aquellos que puedan ser tus sponsors, tus patrocinadores, que puedan hablar de ti, va a permitir empezar a conectar la red que te va a permitir ir evolucionando. También hay que entender en ese proceso, ¿qué necesito en el proceso? Necesito, por ejemplo, capacitación, necesito ganar experiencia, necesito ya ir por un proceso de educación, por ejemplo, crecer profesionalmente haciendo una realización o una maestría. Y también, ¿qué habilidades blandas, soft skills puedo desarrollar? Esas competencias que hablábamos de comunicación, presentaciones ejecutivas, pensamiento estratégico, ¿no? ¿Cómo puedo crecer esas capacidades? Luego, tengo que pensar en grande, ¿no? Sin límites, como hablábamos. Tal vez empezar a hacer un análisis, ¿quién tiene ese trabajo soñado? ¿Qué personas están haciendo ese rol que me interesa a mí? Si es, digamos, un movimiento dentro de una organización, pudiera buscar contactarlas y tener un poco más de entendimiento. O también pudiera usar redes sociales como LinkedIn para ver perfiles de otras personas, entender su historial y proyectarme hacia adelante. ¿Cuál sería ese rol soñado? Y luego de esto, ir tratando de concretar todos estos puntos para ir creando ese plan de acción, que en última línea será el plan de carrera profesional, ¿no? Estos puntos son fundamentales y es parte de ese proceso. Y de verdad, la invitación aquí es tomen nota y respondan esas preguntas. Tómense el tiempo de responder esas preguntas. Esto va a ser fundamental para crear un plan de carrera. Ahora hablemos de mentalidad, ¿no? Creencia, ¿no? ¿Cuáles son esas creencias que me limitan para alcanzar las metas? Por ejemplo, soy tímida, ¿no? Ser tímida me limita para estar en un rol de liderazgo. Ser tímida me limita para estar en un rol de ventas. Ser tímida me limita para estar en un rol más como lo que llamamos un individuo al contributo, una persona que no necesariamente tiene otras reportando. Eso es lo que hay que hacerse y luego entender si realmente son barreras para incluirlas en mi plan de carrera y tomar acciones para superarlas o son solamente creencias que simplemente tengo que superar, ¿no? Aquí también está un poco el tema del idioma que hablábamos antes. Entender si no hablar, por ejemplo, necesariamente inglés puede ser una barrera para alcanzar las metas. Luego está más los comportamientos. Muchas veces encontramos, y esta es un poco más de mi experiencia, que muchas de las personas que sienten frustración porque no evolucionan en su carrera profesional está asociado a comportamientos. Comportamientos, por ejemplo, como no definir el plan de carrera, ¿sí? O no tener claras las posibilidades que tienen en la compañía actual porque no necesariamente han hecho este trabajo un poco de introspectiva porque al final del día desarrollar el plan de carrera toma tiempo, toma trabajo, ¿no? O porque no han conversado con su manager actual o con su mentor o con su profesor acerca de evolucionar su plan de carrera profesional, acerca de cuál puede ser ese siguiente rol que me interesa, ¿no? O no han hecho un avance en su plan de desarrollo de habilidades o en su plan educativo profesional, ¿no? Y finalmente, actitudes, ¿no? Ahí hay que entender muy bien si hay actitudes que pueden afectar. Por ejemplo, hay algunas personas que no le gustan algunas cosas de las demás. Por ejemplo, tienen retos para trabajar en equipo. O creen que las otras personas no tienen una buena percepción de ellos, lo cual eso les limita a buscar otras oportunidades laborales. O tal vez tienen una actitud en la cual tratan de limitarse estrictamente al alcance de su trabajo actual y no tratan de buscar conectar con otros equipos o tener algunas asignaciones extras para poder tener visibilidad más allá de su ámbito actual, ¿no? Entonces, este análisis es también muy importante para entender cuáles son esas barreras e incluirlo en el plan de carrera. Y finalmente está el capital social, que básicamente consiste en analizar tu red social, tratar de desarrollar tu marca personal. Ahora usamos mucho las redes sociales laborales como LinkedIn. Ahí es muy importante tener una marca personal, destinar tiempo para estructurar mi hoja de vida ante el mundo. en estas redes sociales, porque sin duda esto es hoy en día nuestra ventana hacia las oportunidades que pueden venir desde el exterior. En este capital social es muy importante también identificar el mentor, el sponsor, ya para un poco más detalle. Y también es muy importante asistir a eventos. Hoy en día, por nuestra realidad con la pandemia, hay que explorar opciones en modo virtual. Pero eventos como este, sin duda, son una ventana para conocer de otras personas, conocer de otros perfiles. Y hay muchos otros modelos que se están abriendo en eventos dentro de las mismas organizaciones. Se hacen happy hours, se hacen, por ejemplo, cafés virtuales, se hacen experiencias virtuales, usar herramientas como Kahoot, o hacer un scavenger hunt, una manera virtual que nos permiten un poco conectar. Pero esta es la realidad. Tenemos que usar esos espacios para poder expandir nuestra red de contactos. Y esta red de contactos es fundamental en el plan. Hablemos de la diferencia de mentor, coach y sponsor. Un mentor es la persona que puede dar una perspectiva sobre cómo lograr tu aspiración, cómo crecer y aprovechar tus experiencias y conocimientos. En esa línea, un mentor da consejos, es más transaccional. Uno puede esperar tener interacciones transaccionales con el mentor, o tal vez establecer una recurrencia de verse con el mentor una vez al mes, una vez cada dos meses. Pero es una persona que está en tu red de contactos, que está en el escenario, y te puede ayudar a tener una perspectiva diferente acerca de tu plan de desarrollo. Y te puede conectar con otras personas en esa red para expandir tu capital social. Esa persona, la idea es que sea una persona que esté tal vez un par de roles arriba y que tenga mucha experiencia en una particular industria, en un particular rol, o en un particular segmento donde estés buscando ese desarrollo profesional. Ahora, un coach. Un coach es una persona que te guía y en un proceso también de introspectiva, te ayuda a descubrir tus propias respuestas. Generalmente, un coach está más en la línea del manager, del jefe directo o del jefe en el siguiente nivel, que puede ayudarte en ciertos escenarios específicos de tu trabajo actual, y tal vez a crear ciertas habilidades o soft skills en el proceso. Y finalmente tenemos el sponsor. El sponsor es alguien que hablará por ti, hablará positivamente de ti, apoyará esas aspiraciones profesionales que definís, apoyará tu plan de desarrollo y compartirá lo mejor de tus capacidades hacia la red social que él tenga o tu propia red, lo que te permitirá tener una perspectiva positiva ante esa red social. El sponsor generalmente no es uno, pueden ser múltiples sponsors que puedas tú contactar en ciertos momentos. Es muy importante mantener el contacto con los sponsors y que te puedan apoyar en ciertos momentos de tu evolución y en tu plan de carrera. Ahora entremos entonces en materia. El desarrollo de carrera es básicamente un proceso que se encarga de gestionar todo el aprendizaje en el trabajo y las transiciones de empleos o roles que se pueden dar hacia el futuro. Entonces, la idea es que tú plantees como parte de tu desarrollo de carrera cuál es esa nueva profesión, por ejemplo, si estás iniciando tu vida laboral o cuál es ese nuevo rol que quisieras conseguir en un tiempo mediano o largo, luego buscar esa promoción o ese movimiento, luego entrar en el proceso de mentoring o de contacto con tus pares para evolucionar en ese rol y luego ir en un proceso de evolución continua explorando nuevas posibilidades. En ese desarrollo de carrera, el rol principal lo tiene el empleado, porque parte del empleado es la motivación de elaborar un plan de carrera, ¿sí? Y como comentábamos anteriormente, toma tiempo, ¿sí? Pero es el empleado, es cada uno de ustedes el que tiene que tomar la responsabilidad de conducir y gestionar su plan de desarrollo. Si están en un contexto laboral, pues, es el rol de manager apoyar ese plan de carrera, tener las discusiones, hacer eso de coaching para guiarlos en esa evolución, ¿sí? Ahora, el proceso de desarrollo de carrera. Hay dos puntos fundamentales, ¿no? El primero es crear el plan. Y ya vamos a ver cuáles son los puntos más importantes de tener ese plan. Recuerden, el plan no debe estar en un post-in. El plan es un documento vivo y formal que ustedes deben mantener y que deben actualizar y deben chequear cada tanto tiempo. Y eso va relacionado con la estrategia 5. Hay que ir evaluando el progreso. Si en tu plan de carrera tú identificaste que tienes que desarrollar unas competencias técnicas, que tienes que hacer una certificación tecnológica, bueno, hay que chequear el progreso. Estudiaste, presentaste la certificación, ya la obtuviste, bueno, ese es un check en mi plan de carrera. Estoy avanzando. O si en tu plan de carrera tienes que crear algunas competencias o soft skills y para lo cual necesitas trabajar con tu mentor o con tu coach, hay que avanzar en ese plan, hay que agendar las reuniones, hay que tenerlas para ir viendo el progreso, ¿no? Entonces, estos otros dos puntos son fundamentales. Ahora, hablemos del plan como tal. Existen dos tipos de planes. Uno, muy orientado al desarrollo de habilidades. Esas habilidades son técnicas, competencias técnicas o son soft skills o habilidades blandas, ¿sí? Y la idea es que si hay gaps que ustedes identificaron en ese proceso de introspección, ustedes creen un plan de desarrollo de habilidades. El plan de carrera, de desarrollo de carrera, es un poco diferente. Ya vamos a ver un formato ahí un poco sugerido. Hay múltiples y si ustedes están hoy en día trabajando para una organización, pues generalmente las organizaciones tienen sus propios formatos para crear un plan de carrera. Pero básicamente el plan de carrera está enfocado acerca de cuál es ese siguiente rol o roles que ustedes quieren obtener en los próximos años, en los cuales se ven trabajando y qué debo hacer para llegar ahí, qué debo hacer para estar listo. Y un plan de desarrollo de carrera puede ser corto plazo, es un rol que quiero hacer en el próximo año, o es un rol que quiero hacer a largo plazo, en los próximos 3, 5 años. ¿Qué debo hacer para llegar ahí, no? Seguramente sé qué debo hacer para llegar al plan de 5 años, involucra el plan a corto plazo, ¿no? Un ejemplo de lo que es un plan de desarrollabilidad es algo como esto, ¿no? Defino cuál es la capacidad, por ejemplo, técnica, necesito conocer más de inteligencia artificial, o necesito certificarme como un data engineer, o necesito certificarme en DevOps, ¿sí? Entonces, esa es la capacidad, como a través de una certificación y un, que involucra también entrenamientos en línea, puede ser, también puedo hacer shadowing a un par, o puedo pertenecer a una comunidad que me ayuda a crecer, o puedo tener un mentor también. Es muy importante poner una fecha límite y entender qué ayuda necesito. Bueno, necesito apoyo para hacer la certificación, necesito un par que me ayude a entender cuáles son, más allá de las capacidades que tengo que desarrollar, y una métrica de éxito. ¿Cuándo creo yo que estaré lista? Cuando tenga la certificación o cuando haya hecho mi primer proyecto, ¿no? Esas son las preguntas que hay que hacerse y plasmarlas en este plan de desarrollo. Y también un plan de desarrollo puede ser habilidades blandas, ¿no? Por ejemplo, necesito entrenarme en comunicación estratégica, perdón, necesito entrenarme en presentaciones efectivas, en negociación, en liderazgo, en cómo entrenar a otros, coaching, cómo usar los datos para toma de decisiones. Esas son habilidades blandas, pero también deben ir involucradas. Y, de hecho, el plan de desarrollo es un mix de ambas generalmente. Luego, hay que entender que hay diferentes opciones de desarrollo. Por ejemplo, yo puedo hacer un crecimiento en mi misma área, y esto depende mucho del modelo de crecimiento que tenga cada organización, pero yo puedo crecer en mi misma área a una categoría superior. Puedo hacer un movimiento lateral en otra área, pero con esa misma categoría, o puedo hacer un movimiento vertical. Por ejemplo, puedo hacer un movimiento a una categoría superior, o también puedo hacer un movimiento hacia convertirme en un líder o en un manager, ¿no? Es muy importante también entender cuáles son estas opciones de desarrollo, y finalmente, estas opciones ya se deben plasmar en lo que es un plan de desarrollo, ¿no? En ese plan de desarrollo va a ir toda esa introspectiva que hiciste acerca de ti, en esa estrategia de conocerse, ¿no? Entonces, ahí yo debo plasmar cuál es ese rol que me interesa, rol o roles. Recuerden que puede ser corto y mediano o largo plazo. ¿Cuál es el tiempo? ¿En qué tiempo considero yo que estaré lista? ¿Y cuál es mi aspiración profesional? Mi aspiración profesional puede ser ser un líder, ser un country manager, ser un technical lead, pues ser un experto en inteligencia artificial, ser un experto en DevOps, ser un experto en DataOps. Ese puede ser mi aspiración profesional. Luego tengo que plasmar ahí quién va a ser mi mentor, ¿no? Y aquí es súper importante que tengan un mentor. Miren, ahí es un poco mi experiencia, mi experiencia profesional. Siempre he tenido un mentor, que es una persona que puede hacer mi mismo rol, pero estar en un nivel mucho más avanzado o en otra geografía que pueda brindarme perspectivas desde el punto de vista del rol. O puede ser una persona que está en el siguiente rol, en el rol al que quiero aspirar. Y sea parte de mis conversaciones en perspectiva, ¿qué debo hacer para poder llegar a ese siguiente rol? Y al final del día, ese mentor también puede actuar como un sponsor. En esa línea, debo también consignar cuáles son los sponsors, cuáles son esas personas que pueden hablar positivamente de mí y de mi trabajo. Y tengo también que consignar cuáles son esas experiencias claves. Recuerden que parte del proceso introspectivo es analizar cuáles son mis competencias, las que pueden generar impacto. Por ejemplo, desarrollé un proyecto bastante complejo en el pasado, utilizando contenedores, utilizando tecnologías avanzadas. O participé en un proceso de transformación de un cliente. O estuve involucrado en una adquisición de una compañía, o en el desarrollo de nuevos productos. Ese tipo de experiencias son claves. Y mucho de este plan de desarrollo incluye esto, porque cuando tú vas a tener tus conversaciones con tu mentor o con tu manager, la idea es que esté esa visión de ti plasmada en el plan de desarrollo y que ese sea tu tracker, tu guía, para tener la conversación sobre la evolución que tienes en el plan. Adicional a esto, es súper importante que en el plan incluyas cuáles son tus fortalezas, en las áreas que puedes construir y cuáles debes trabajar hacia adelante. Esas áreas de desarrollo, es muy importante que por cada área de desarrollo hayan unas acciones y que esas acciones tengan una fecha límite por cada una de ellas. Y finalmente, debo consignar el progreso en mi plan de desarrollo. Como hablamos, el plan de desarrollo es un documento vivo que mínimo se debe revisar cada tres meses y debo ir consignando en ese plan de desarrollo esas habilidades. Último paso es evaluar el progreso. Una vez tengas tu plan de desarrollo, parte de crear compromiso para evolucionar el plan de desarrollo es compartirlo con tus líderes, con tus mentores, con tus sponsors, con tus managers. Una vez lo compartes, ya queda el compromiso vivo y ahí, digamos, eso te va a permitir ir evolucionando. Hay que verificar el progreso, hay que compartir también el aprendizaje cuando haces una certificación, cuando ganas una competencia, compartirlo con tu red social y red de sponsors y contactos. Y la práctica dice que al menos debes revisar trimestralmente el plan de carrera. Un poco esto también está en que ustedes, para los que están ya en un ambiente laboral, hagan el espacio con sus managers para revisar el plan de carrera, para compartir cuando hay progreso, para compartir cuando hay un logro, pero también para forzarse ustedes a ir evolucionando ese plan de carrera y a estar listos para el siguiente rol. Ya con esto voy cerrando. Es muy importante que ese plan de carrera sea tangible. Hay que ser proactivo. Si ustedes no toman el control de su desarrollo profesional, no hay alguien que lo vaya a hacer por ustedes. Hay que compartirlo para crear ese compromiso en ustedes mismas. Hay que usar herramientas. Hay muchas herramientas. Hoy en día hablamos de redes sociales, por ejemplo. Hay herramientas analíticas para entender quiénes pueden ser mi sponsor, las personas con las que más yo hablo. Ahorita estamos en un modelo virtual. También hay que entender cuáles son esas oportunidades como este evento que me van a permitir crear esos contactos, hacer networking. Hay que evitar postergar. Hay que crear el plan ahora. Si quiero en un año o en dos años evolucionar, ¿no? Pero hay que hacerlo ahora. Hay que ser flexibles. A veces hay retos, por ejemplo, ahora en pandemia, yo creo que para muchos ha sido un reto evolucionar en nuestros planes de carrera porque hay muchas vicisitudes que tenemos que atender, pero hay que ser flexibles también consigo mismo. Y hay que mantener actualizándolo. Es un documento vivo. No puede ser un documento estático. No puede estar en un post-it. Tiene que ser un documento que ustedes tengan control y que vayan actualizando conforme van progresando, ¿no? Con esto ya cierro mi sesión. Creo que ahí pasé unos minutos. Y espero que haya sido valioso para ustedes. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. CC por Antarctica Films Argentina